Hola, hola y gracias por estar nuevamente por aquí, esta vez para pasear por el Gran Belén Monumental de San Lorenzo del Escorial, esta población que queda en la Comunidad de Madrid y que hoy vamos a tener gusto de pasear para que lo conozcas conmigo. Te recuerdo, mi nombre es Anita Castillo, este es mi filofanita y espero que lo disfrutes muchísimo. Hola, hola, esta vez nos vinimos a San Lorenzo del Escorial porque tiene un Belén Monumental, un Belén que es lo que en nuestro país se conoce como un nacimiento de tamaño real y que abarca todo el centro de la ciudad. Lo vamos a conocer, es que tiene 25 años haciendo acá este Belén, las personas se organizan, son voluntarios los que hacen pues todas las figuras o las van recuperando en otros años. Igualmente las telas que utilizan, la madera que utilizan, el papel que utilizan para hacer las figuras, todo es donado por la comunidad. Entonces, es un Belén Monumental que hace todo el pueblo del Escorial y que abarca todo el centro de la ciudad. Y mira todas estas figuras de tamaño real, aquí están los Reyes Magos. Con sus ofrendas y mira aquello, ese elefante tan enorme, que me voy a acercar porque quiero que lo veas. El tamaño, mira la gente, mira las personas y mira el tamaño del elefante. O sea, de verdad que es demasiado currado este trabajo y que vale la pena venir a verlo y a disfrutar de este Belén en tamaño real. Míralo desde aquí, con de fondo el Escorial y aquí abajo, pues en la Plaza del Pueblo aprovechan para poner todas sus figuras. Y es muy bonito porque esto lo hacen voluntarios. Todos, los materiales, la realización, todos hechos por voluntarios de acá de la ciudad. Para que pues vengan a visitar San Lorenzo del Escorial. Mira y fíjate que ocupan todos los espacios de la ciudad porque aquí estamos pues borreando la plaza, pero en otros espacios públicos. Entonces es bien bonito porque te hacen, para verlo completo, visitar todo el pueblo del Escorial. Esto me parece pues una iniciativa de lo mejor de acá, de aquí de San Lorenzo. Y si era poco tener un elefante, pues también tienen una jirafa enorme. Me tuve que ir bastante atrás para poder tomarla entera. Fíjate toda esta representación. De verdad está súper chévere. Me gusta mucho. Mira de los materiales. Es como, es como madera y encima le ponen como papel, papel maché y lo van haciendo. Me parece que es como así. Y todas estas telas pues son donadas, como te había comentado. Todo el pueblo pues participa en esta tradición. Miren, definitivamente se nota la experiencia de 25 años haciendo esta tradición, este Belén, porque realmente es impresionante como está por toda la ciudad, la cantidad de piezas que tienen. Son 500 piezas, al menos 500 piezas que tienen representadas por toda la ciudad y es fantástico. Es que se nota demasiado el tiempo y dedicación que le tienen a esta tradición. Que hay como una representación de la gente con más dinero de la época. No sé si en esa época se le pidiera llamar nobles o los gobernantes. No lo sabría. Si tú lo sabes, colóquemelo acá en los comentarios. Pero mira como lo representan. Tienen escenas y fotografías hermosas a lo largo de todo San Lorenzo. Y bueno, por supuesto que atrae tanta gente a la ciudad que es bastante difícil tomarse esta foto aquí ya en la representación principal. Pues evidentemente hay demasiada gente haciendo cola para tomarse fotos todo el día. Pero no quería igual dejar de mostrárselas. Mira que las figuras están mucho mejor acabadas. Está todo muy bello. Y otra tradición de acá de España es esto que son los roscones de reyes. Estos se comen sobre todo durante toda la Navidad. Pero sobre todo son en el Día de Reyes que es como el día de los más importantes de todas las fiestas navideñas acá en España. Y pueden ser rellenos o no. Estos son más bien pequeños pero suelen ser como más grandes. Y traen unas figuritas, uno es el rey y el otro es como una piedrita, como algo feo. El que tenga lo feo tiene que pagar el roscon y el que tenga el rey gana algo. La verdad que no entiendo muy bien la tradición pero es mucho de aquí. A mí no me gusta tanto pero bueno, está bastante bien. Y aunque hoy vinimos a ver el Belén de acá de El Escorial, el Gran Belén de El Escorial. Pues evidentemente no podemos dejar de pasar enfrente del complejo del Real Monasterio de El Escorial. La visita acá, la entrada son 12 euros para los adultos y la visita realmente te toma mínimo unas dos horas. Incluso si la quieres ver con más detalle te puede tomar incluso todo el día. Este lugar es un... Tradicionalmente, realmente la gente viene mucho para acá. Porque es un sitio que tiene muy buen ambiente, muy buen ambiente, está cerquita de la Comunidad de Madrid. Es un paseo bonito que haces en un día y que te recomiendo venir a hacerlo. Este que vemos acá es el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Es un complejo que incluye un palacio real, una basílica, un panteón en toda la parte de abajo, una biblioteca, un colegio y un monasterio. El palacio que está dentro de este complejo fue residencia de la familia real española. Su basílica es el lugar de sepultura de los reyes de España y el monasterio está ocupado actualmente por los frailes de la Orden de San Agustín. Durante 1984 fue declarado como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Vinimos de nuevo hacia San Lorenzo de El Escorial. Y a nosotros nos ha pasado que hemos venido para acá siempre en invierno. Y demasiado frío. La primera vez que vinimos nos llovió horrible. Hoy por si acaso nos trajimos al paraguas porque cuando llegamos estaba lloviznando. Y creo que en verano debe ser un lugar más bonito. Mentira, una vez vinimos en verano. La verdad la pasamos chévere. Fue cuando vinimos con los niños y visitamos el complejo completo. Por eso les digo que la visita es bastante larga. Es como para todo el día y vale la pena que vengan y se la den para todo el día. Porque tienen mucho para ver. Es muy grande el complejo y vale la pena. Ya que queda dentro de la misma Comunidad de Madrid. Pues es un paseíto bonito que hace sin ir muy lejos de casa. Nos conseguimos también que con motivo del gran Belén que tienen en todo el pueblo. Pues también colocaron este mercadillo. Pues aprovechando las visitas que recibirían. Está muy bonito como preparan todo el pueblo. Pero pues para este momento especial lo aprovechan al matzo. Y cumpliendo con la tradición de la ciudad y la que nosotros mismos tenemos. Vamos a ir a tomarnos el café acá en la cafetería del Hotel Miranda y Suizo. Que son de los mejores cafés. No, vamos a tomar el chocolate caliente. Y churros. De los mejores de aquí del Estorial. Son los que nosotros recomendamos. De hecho a veces estoy en casa y me quiero tomar un chocolate caliente. Y lo quiero desde aquí. Porque son demasiado buenos. Y ya llegó nuestro chocolate caliente. Así bien espesito. Ay, demasiado sabroso. Y además lo pedimos con esta racioncita de churros. Que nos traen el azucarita. Para echársela. Demasiado rico. De verdad. Y así terminamos nuestro paseo. Hoy que venimos a ver el Gran Belén. El Belén monumental del Escorial. Nos tomamos nuestro café. Sí, nuestro chocolate caliente. Que siempre lo confundo con café. Pero no, el chocolate caliente. Vimos el escorial por fuera. Y a ti te quiero recordar. Que si te ha gustado este contenido. Si tienes cualquier cosa que agregarme. Por favor, hazlo en los comentarios. Si te ha gustado, regálame una manito. Acuérdate de suscribirte. Porque es completamente gratis. Y me ayudas muchísimo. A que este contenido llegue a muchas más personas. Y nada. Nos vemos más adelante. En otra aventura. Bye.